Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este, su canal Cryptonomy En el video hoy quiero hablarles acerca de una cuenta de depósitos de bajo monto como se les conoce normalmente o coloquialmente Esta cuenta se llama UALA, es de origen argentino Quiero primero mostrarles el sitio web para Argentina Son cuentas que pertenecen dentro de la categoría de las fintech Son cuentas online que no representan al sector bancario y que ofrecen una serie de ventajas y beneficios bien interesantes para que los tengamos en cuenta y podamos analizarlos ¿Cuál es la razón principal de contarles acerca de UALA? Que está siendo muy usada y está siendo prácticamente una gran alternativa para los comercios P2P que utilizamos para comprar y vender cripto Una de las opciones como medios de pago avalados tanto por Binance como por KuCoin o KX Es UALA, por eso la traigo hoy al canal para que ustedes la conozcan, la vean Llevo ya un poco más de un mes usándola También adquirí el datáfono, este que ustedes ven aquí, este pequeño cuadrado Para que ustedes lo ubiquen fácilmente Este es el datáfono que ellos manejan Es un datáfono bastante funcional, sencillo de usar Costó solo alrededor de 7 dólares Menos 5 dólares exactamente En pesos colombianos son 20 mil pesos más el envío Que realmente es insignificante Ya lo probé cuando ustedes necesiten recibir pagos Con tarjeta de débito o crédito en su negocio En sus transacciones, en sus operaciones Con solo llevar su datáfono lo pueden hacer Para evitarse el tema del efectivo O andar con fuertes sumas de dinero por la calle Por temas de seguridad también es bien funcional La tarjeta es una tarjeta Mastercard débito Bien funcional Igual que casi todas las tarjetas que ustedes ya conocen en el mercado Y la app pues realmente es lo que vamos a ver en el video de hoy Lo más importante de esta cuenta de Wallah Es que nos paga el 5% de efectivo anual de interés Por el dinero que tengamos en nuestra cuenta No hay ninguna de las otras cuentas No hay ninguna de las otras cuentas que normalmente usamos Digamos acá en Colombia Como Neki, como David Plata, como Movi Que paga interés Y Wallah paga interés efectivo anual un 5% RapidPay está incursionando Ayer vi la noticia, la voy a investigar bien Y les contaré porque ellos quieren ofrecer un 7% Y eso es lo que nos interesa a nosotros Que estas compañías o estas alternativas de banca en línea Y de cuentas de depósito de bajo monto Pues paguen intereses como lo hacen los CDTs y las cuentas normales Y esto está genial porque el principal beneficiado de todo esto es el cliente O sea nosotros Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse Darle un like, activar la campana de notificaciones Esto no les cuesta absolutamente nada Y ayudan muchísimo a que este contenido de valor se siga multiplicando Y siga creciendo y la comunidad siga creciendo Entre más nos informemos, más nos eduquemos financieramente Menos presas fáciles vamos a hacer del sistema de la banca tradicional Entonces entremos en materia ¿Cuáles son las principales funcionalidades que tenemos con Wallah? Podemos hacer compras Podemos obtener créditos Podemos realizar pagos de servicios públicos Y recargas de nuestros planes de telefonía móvil celular Podemos hacer inversiones Ya en Argentina se puede comprar cripto desde la cuenta Wallah Y como les digo se está usando mucho en sistemas de comercio P2P Tanto centralizados como descentralizados Recuerden que aquí en el canal ya les hablé de PIDs Que es un excelente comercio P2P totalmente descentralizado Y ahí se está utilizando mucho Wallah Por eso quise complementar la información de PIDs y del comercio P2P Del cual ya hemos hablado aquí en el canal Con esta excelente alternativa que es un medio de pago Podemos hacer transferencias Podemos hacer retiros Y un análisis completo de nuestros gastos Quiero para efectos de ser preciso mostrar los servicios que hay para Colombia Por eso quise entrar en la página de Colombia Porque hay algunas cosas que todavía no están disponibles Por ejemplo si ustedes se dan cuenta Para Colombia todavía no está disponible el tema de compra cripto Pero pues lo podemos hacer a través de cualquiera de los comercios P2P Centralizados o descentralizados Entonces específicamente para el mercado colombiano Pues ya se cuenta con un registro Ante la superintendencia financiera de Colombia También ante la superintendencia financiera de Argentina Y están en el proceso de hacer todo el tema legal en el resto de Latinoamérica Con Wallah entonces aquí se pueden hacer transferencias, retiros, consignaciones, pagos y recargas Y esto es lo que nos permite hacer la app Entonces podemos recibir rendimientos de un 5% de efectivo anual Por la plata que tengamos dentro de nuestra cuenta Podemos hacer consignaciones a través del sistema de pagos en línea O PSE Y podemos hacer retiros en efectivo En la red de los puntos de Efective A nivel nacional usando la tarjeta de Vito Wallah En cualquier cajero automático en el mundo Yo ya tengo la tarjeta, ya me llegó El datáfono lo tengo hace una semana exactamente Esta es la tarjeta de Vito Y aquí podemos ver como el video introductorio Somos Wallah financiera desde un solo lugar Y una tarjeta de Vito Mastercard Con Wallah puedes pagar tus facturas y mucho más Solo tienes que ser mayor de 18 años y contar con la app Y recibe tu tarjeta completamente gratis Consigna plata tu cuenta por transferencia o en efectivo Y empieza a disfrutarla Con tu tarjeta de Vito Mastercard Podrás pagar en tiendas físicas y online en cualquier parte del mundo Sin ningún costo extra y con promociones increíbles Desde la app puedes hacer transferencias sin costo Pagar tus facturas, suscribirte a tus plataformas favoritas Y hasta sacar plata en cajeros de todo el país Cada vez que utilizas Wallah Recibes una enreda a ver en qué estás gastando Y si un día no encuentras tu tarjeta Puedes congelarla desde tu cel para que nadie pueda usarla ¿Tienes alguna consulta? Estamos en vivo para ayudarte Descarga Wallah y descubre el lado bueno de tu plata Realmente es muy sencilla e intuitiva Esta app, los servicios que ofrece Lo más importante que les quiero dejar en este video Por eso no lo quiero hacer tan largo Es que vamos a recibir un 5% efectivo anual de interés O de rendimientos por la plata que tengamos ahí Para ser parte de Wallah es supremamente sencillo Simplemente descargar la app Hacer el registro En 3 o 4 días se están recibiendo la tarjeta de débito Si quieren comprar el datáfono lo incluyen ahí Alrededor de 20 mil pesos Está colombianos O un promedio de 5 dólares americanos Una vez que nos llegue la tarjeta la activamos Y ya está Es así de simple Podemos hacer transferencias desde otras entidades Y transferencias entre clientes Wallah totalmente gratis Entonces está bien interesante para los que quieren ver una alternativa Ya vemos que hay cuentas en línea bastante saturadas Como los Neki, Movi y David Plata Ya no dan abasto, están desbordadas Y siempre es bueno tener alternativas para los que somos comerciantes P2P En cualquiera de las plataformas Esto nos va a tener la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes y a nuestros proveedores Una alternativa de medio de pago para que nos paguen o para recibir pagos Bastante sencilla de usar Como les decía hace un momento La app es muy intuitiva Aquí cuando entramos en nuestra banca en línea podemos ver que tiene una excelente seguridad informática Podemos acceder aquí a nuestra tarjeta de débito Consignar, retirar, cobrar En este menú de cobro Tenemos dos opciones que me parecieron absolutamente una locura La primera es que enviamos un link de pago con el cual nos pagan Y la segunda es este datáfono al que les hablé Que se llama DataViz Simplemente conectamos vía bluetooth el datáfono a nuestro celular Colocamos aquí el valor que queremos cobrar Si ese servicio genera un impuesto lo seleccionamos aquí Si no aplica pues simplemente le damos Vamos a suponer que nos van a pagar 500 mil pesos acá Que no hay ningún cobro Y le damos continuar Y ya es así de simple La persona acerca su tarjeta Si es débito seleccionamos aquí Si es crédito acá La acerca al datáfono o la desliza por el lector de código magnético Y ya así de simple podemos recibir este pago Aquí en este momento tengo apagado el dispositivo Pero simplemente es encenderlo Habilitar el bluetooth Y ya así de simple tenemos un datáfono Con el cual podemos hacer cobros De nuestros servicios a nuestros productos En vivo en tiempo real De una manera muy sencilla Y lo más importante Recalco Vamos a recibir un 5% de interés efectivo anual Por el dinero que tengamos ahí en nuestra cuenta Yo quiero hacerles una pregunta Para que todos me la respondan ahí en la caja de comentarios ¿Cuántas cuentas de ahorro tradicionales encuentran ustedes Que les pague un 5% de interés efectivo anual Por los dineros que tengan en sus cuentas? Los leo en la caja de comentarios Hay una serie de opciones y promos En restaurantes bien interesantes Podemos pagar los servicios públicos a través de ellos Tener una lista de novedades Está bien intuitiva y sencilla de usar esta app Los que quieran recargar su telefonía móvil celular en Colombia Lo pueden hacer aquí También para Argentina hay recargas Y ya está la opción de comprar cripto Para Argentina Y ya dentro de muy poco Va a estar disponible para el resto de los países Donde están haciendo presencia Entonces para comprar cripto En Argentina Repito Por ahora todo no está funcionando en Colombia Sino en Argentina Este es el datáfono Ya se los había dicho Entonces Dentro de las funcionalidades que tenemos Está cripto Para que en este momento Está en mantenimiento esta página Pero para los que la quieran revisar Bueno Lo consultan más tarde Ya les decía Que esta opción de comprar cripto Pues la resolvemos muy fácilmente Con PayDisk Por ejemplo Que es un excelente Medio para comprar cripto De manera totalmente descentralizada Y en la cual Wallah Ya es un medio de pago Conocido y empezado Está empezando a tomar fuerza Para ser incluido Entre los principales medios de pago Del comercio P2P Eso es todo lo que quería contarles En este corto video Los invito A que se suscriban al canal Le den un like Activen la campana de notificaciones Aquí vemos Este Ya para terminar Este corto video En el que nos explica el tema Cripto Las cripto llegaron a la app de Wallah ¿Cripto? Pero eso no es algo re complicado ¿Los consejos de todos esos gurúes de cripto De dudosa procedencia? Pero tengo que aprender a decir Esas palabritas En inglés Tipo Blockchain Pair to pair Exchange No No Tengo que mandar mil mensajes A mi amigo Que sabe de cripto Para preguntarle Amigo ¿Me explicas otra vez La diferencia entre Bitcoin y Ethereum? Y me queda un perro que tiene blockchain Es como el tabesco Y tengo que manejar mi plata En mil apps diferentes Una para transferir Una para comprar y vender cripto Y otra para cobrar mis clases de papín Ahora podés comprar cripto A través de Wallah Hacelo fácil y seguro Desde el app Cripto Pero en tu mundo Wallah El lado bueno de tu plata Como lo pudieron ver En ese corto video De casi 35 segundos Esto ya está pasando en Argentina Entonces Dentro de muy poco tiempo Lo vamos a tener disponible En los otros países Donde Wallah tiene presencia Los invito a que revisen la información Bien vale la pena Les dejo los enlaces En la descripción Del video Y Tan pronto Ustedes puedan Si no estaba disponible Por ahora Esta página Deben estar haciendo Ayer estaba funcionando bien Y Ya para cerrar Quería mostrarles Como funciona Wallah Vis Para los que tienen Cualquier tipo de emprendimiento Tienda en línea O algo así O ofrecen servicios Pueden cobrar Con este datáfono Es un datáfono Bien pequeño Miren el tamaño Que tiene con respecto Al celular Simplemente lo llevan Dentro de sus Pertenencias personales Y con esto Pueden cobrar O recibir pagos Mejor Con tarjeta De débito O de crédito Solo con tener Este datáfono Es una forma Muy sencilla De recibir pagos Y de darle Un nuevo aire O un nuevo servicio A nuestros productos Y servicios Valga la redundancia Que tengamos En nuestra tienda Esto es todo por hoy Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos Un feliz día para todos